Eso es lo que se ve desde mi casa. Este es el panorama de San Andrés Island al frente de mi casa. Lo que ven, ahí son puros árboles caídos. Son kilómetros tras kilómetros de árboles caídos. Este es el tipo de viaje que tenemos. Ya baja un poquito, ya mermó. Como pueden ver aquí, habían unos pequeños negocios. Y el agua casi me lleva. Me voy otra vez para la casa. Voy a volver a entrar a la casa porque esto todavía está muy feo. El mar casi otra vez me lleva. Está grave. Ah, amistad, no. Esa es la situación que he estado viviendo acá. Bueno, parte porque no hemos visto toda la situación de la isla. Yo, lo queboxan lejos had uno de los cerros de madenco. ¿Curros menc�� Ya, me escucha una información. ¿Ya, lo que viene?